Resumen de noticias FM 106.9, Radio 1TDF. Bienvenidos al resumen de noticias de FM 106.9, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Estado de las rutas. Vialidad Nacional, Distrito 24, recomienda como siempre transitar con suma precaución por todo el corredor de la ruta número 3. Recuerdan que hay personal trabajando en el operativo anti hielo, como si también personal trabajando en reposición de señalamiento vertical en distintos puntos de la ruta número 3. También desde este organismo están informando que en el tramo Río Grande Puente Justicia, la calzada se encuentra húmeda y hay sectores con niebla que se sostienen hasta la localidad de Tolguín. Por su parte, en el tramo Rancho Hambre Ushuaia continúan los sectores con escarcha y en el tramo Ushuaia Bahía La Pataya, la calzada se encuentra con barro. Se entregan los módulos alimentarios en la ciudad. La Dirección de Promoción Humana del municipio realizará a partir de la próxima semana la entrega de los módulos alimentarios correspondiente a este mes. Los beneficiarios en zona centro y alrededores deben dirigirse a calle Luis P, número 152, desde el lunes 25 y hasta el viernes 29, siempre en el horario de 9 a 16 horas. Por su parte, quienes reciban los módulos alimentarios en Margen Sur, la entrega se realizará a los días lunes, martes y miércoles de 10 a 16 horas en el edificio habitual. Mientras que en Chacra 4, las entregas serán solamente el día martes próximo, 26 de septiembre, en el horario de 10 a 14 horas. También desde el municipio están recordando que para el retiro del módulo se deberá presentar DNI correspondiente y únicamente se entregarán los módulos en los lugares descriptos. También se recuerda que el no retiro del módulo alimentario motivará la baja o cesantía del beneficio municipal. También del ámbito local, batalla de grafitis en el Centro Cultural Yaganes. El sábado 23 de septiembre, a partir de las 12 horas en el Centro Cultural, se realizará la batalla de grafitis cromos. También habrá una feria de arte under, buffet, charlas sobre la historia del grafitis con proyección local, brixtons y DJs. La actividad tendrá entrada libre y gratuita. Por último, también del ámbito local, la oficina de empleo del municipio dictará el curso de colocador de revoques y enlucidos. Este encuentro tendrá lugar los días martes y jueves con una duración de dos meses. Quienes deseen inscribirse deben dirigirse personalmente a la oficina de empleo San Martín 619 en el horario de 17.30.20.30. Serán los cursos y para más información pueden comunicarse al teléfono 420.394 o 433.587 teléfonos locales. La provincia construirá el gimnasio del Colegio Monseñor Alemán en Ushuaia. La gobernadora Rosana Bertone firmó ayer el convenio entre el Instituto Provincial de la Vivienda y la Fundación María Auxiliadora para la construcción del gimnasio del Colegio Monseñor Alemán, cuyo plazo de ejecución será de 18 meses y la inversión rondará los 32 millones de pesos. También del ámbito provincial, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios informó que el agua potable es apta en toda Tierra del Fuego, el área del laboratorio de la Dirección Provincial de Obras y Servicios realizó en las últimas semanas diversos análisis bacteriológicos y físico-químicos en Ushuaia, Río Grande y Tolguín comprobando la potabilidad del agua en todos los casos, aunque detectaron la presencia de color por encima de los valores medios en las tres ciudades. Los interesados en acceder a estos informes pueden consultarlos en el sitio web del ente sanitario www.dposs.gov.ar en la sección Novedades, Comunicados o Noticias de Interés. Por último, también del ámbito provincial, campaña de testeo rápido para la detección de hepatitis C, el Ministerio de Salud realizará los días viernes 22 y 29 de septiembre en Ushuaia y el viernes 6 de octubre en Tolguín, la realización del test rápido para la detección de hepatitis C. La detección consiste en la punción de un dedo con una lanceta, también se brindará asesoramiento y material gráfico durante los encuentros. La campaña involucra hospitales públicos del país que conforman la red de unidades Sentinela y cuenta con el apoyo de la Asociación Argentina para el estudio de las enfermedades de hígado y el Programa Nacional de Hepatites Virales. En Tierra del Fuego, la campaña estará a cargo de médicos y bioquímicos del Hospital de Ushuaia y está dirigida a mayores de 18 años. Noticias Patagónicas La Politécnica de Madryn imprime en 3D manos ortopédicas. Ortopédicas, docentes de la Politécnica de Puerto Madryn comenzaron con el proyecto de impresión en 3D en busca de mejorar la calidad de vida de vecinos que perdieron uno de sus miembros superiores. El costo de las prótesis oscila a los 350 pesos y la impresión de piezas ortopédicas es continuidad del proyecto de Guino Tubaro, el joven inventor argentino que diseñó prótesis accesibles y que donó al mundo los planos para crearlas. Su actitud altruista le habría valido el reconocimiento del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama y de este proyecto es el que se continúa en la Politécnica de Madryn. También del ámbito patagónico, caso Maldonado, mapuches de la Comunidad Vuelta del Río ocupan desde hora temprana el juzgado federal de Esquel y piden la renuncia del juez Otranto, alrededor de 10 integrantes de la Comunidad Mapuche Vuelta del Río, vecina al pull-off Resistencia de Cuyamén, donde desapareció Santiago Maldonado, ocuparon esta mañana el juzgado federal de Esquel. Los manifestantes explicaron que el objetivo de la protesta es denunciar los malos tratos contra dos familias que sufrieron en el operativo del lunes, ordenado por el magistrado Otranto, de quien ahora también piden su renuncia. Por último, también del ámbito patagónico, se produjo un derrumbe parcial en la mina 5 de Río Turbio. La empresa de yacimientos carboníferos Río Turbio confirmó que el lunes se produjo un derrumbe en la zona de ventilación de la mina 5, el cual no causó víctimas, pero sí daños materiales importantes. En el informe de prensa oficial, las autoridades de la intervención destacaron que se trata de una zona vital para la operación de todo el yacimiento, y también atribuyeron que el incidente fue consecuencia de la suspensión de los trabajos que los mineros de la empresa realizaban en la zona, producto de la toma de la mina por parte del gremio ATE. Agenda presidencial. Mauricio Macri inaugura hoy una planta de acopio de cereales en El Chaco. El presidente Mauricio Macri asistía este miércoles en la provincia del Chaco a la inauguración de una planta de acopio que cuenta con una estación de transferencia de granos y oleaginosas a través del tren Belgrano Cargas, a la vez que encabeza un acto de cambiemos en el distrito de Sainz Peña. También del ámbito nacional, Tayana espera una victoria de Unidad Ciudadana en octubre. El candidato a senador nacional de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires, Jorge Tayana, resaltó este miércoles que derrotar electoralmente a Cambiemos es el objetivo político más trascendente, ante lo cual señaló que a eso deben subordinarse las diferencias o las posiciones que hayas. El candidato y diputado del Parla Sur dijo, derrotar electoralmente a Cambiemos en la provincia es el objetivo político más trascendente, sostuvo el ex canciller, y también dijo que Cristina Kirchner se va a imponer en las elecciones del 22 de octubre, si se logra que la campaña sea con mucha movilización popular, que es lo que se está buscando en esta segunda etapa. Por último, también del ámbito nacional, trabajadores despedidos de Pépsico protestaron hoy en el obelisco. Trabajadores de la empresa Pépsico se concentraban este miércoles desde horas tempranas, frente al obelisco Portemio, en reclamo por la reinstalación de puestos de trabajo. Los manifestantes interrumpieron el tránsito vehicular proveniente del sur, que debía continuar su marcha hacia la zona baja del porteño, provocando un gran gestionamiento, según están indicando algunos de los principales medios nacionales. Los trabajadores que convocaron eran organizaciones sociales también, que brindaron su apoyo y realizaron la manifestación en reclamo por las fuentes de trabajo, que quedaron truncas después de la decisión de dejar sin funcionamiento la empresa en la zona de Olivos. Internacionales Sismo en México. Al menos 217 muertos por el terremoto buscan sobrevivientes entre los edificios derrumbados. El sismo se sintió con fuerza en el Distrito Federal y gran parte del centro del país. Hay cientos de heridos y una decena de estructuras que se derrumbaron, según están indicando los principales medios internacionales. El epicentro del sismo se localizó a 12 kilómetros de la localidad de Axiotam, situada en el estado de Morelos y muy cerca de zonas densamente pobladas como la Ciudad de México y Puebla. Entre los fallecidos se cuentan a 32 niños pertenecientes al colegio Enrique Repzamen. Según la cadena Televisa, personal del Ejército y de la Marina Mexicana, encabezaban las tareas de rescate en ese establecimiento educativo y en otros 40 edificios que se desplomaron, consecuencia del terremoto de 7.1 grados. El cónsul argentino en México, Gabriel Cerveto, dijo que hay familiares que se encuentran con dificultad para comunicarse con los argentinos que residen en ese país, pero que al momento no hay reporte de argentinos desaparecidos ni heridos. También del ámbito internacional, el gobierno boliviano firmó con Rusia un contrato para construir un centro de investigación nuclear. El acuerdo se alcanzó en el marco de la 61ª Asamblea General del Organismo Internacional de Energía Atómica que se está desarrollando en Viena, en Austria. La construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear estará ubicado en la ciudad de El Alto, en el de Departamento de La Paz, en Bolivia, y la inversión superará los 300 millones de dólares. Deportes Copa Sudamericana se disputará desde las 18 horas en el Estadio de Estudiantes de Buenos Aires. Será arbitrado por Mariano González y el ganador jugará en octavos de final ante Belgrano de Córdoba. Cotizaciones y Mercados Los principales portales financieros están indicando que el dólar oficial se encuentra en baja. Cotiza 17 pesos con 0,1 para la compra y 17 pesos con 41 para la venta. La bolsa de Aporteña suma así su cuarta alza en fila y avanza en un 0,3%. Pronósticos para las próximas horas El Servicio Meteorológico Nacional está anunciando para la tarde-noche de hoy nubosidad variable, probabilidad de lluvias, mejoramientos temporarios, con vientos regulares del sector oeste con ráfagas y una máxima pronosticada para la jornada de 6 grados. En tanto que para mañana jueves, 21 de septiembre, inicio de la primavera, estará nuboso durante toda la jornada con probabilidad de precipitaciones durante la tarde-noche en la ciudad de Río Grande. Mientras que para la ciudad de Ushuaia, en el día de hoy, para esta tarde-noche, se aguarda probabilidad de lluvias con mejoramientos temporarios y para mañana jueves, toda la jornada, inestable con precipitaciones. Estas fueron las noticias más destacadas de la jornada en el ámbito local, provincial y nacional. Los invitamos a seguir escuchando la programación de FM 106.9, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 106.9